Estar contigo, mi vida se completa Nada falta, mi corazón se reanima Cada momento, un tesoro en mi memoria A tu lado, siempre, nuestra historia Juntos se vuelve un lugar mejor Tu amor, un fuego que arde sin temor Caminando de la mano sin pausa ni prisa Estar contigo, mi alegría se desliza Estar contigo, mi alegría se desliza Viviendo contigo, mi vida florece Cada vez que son brillando en el horizonte Viviendo contigo, amor sin monte Oh, sin monte